Hola amigos y amigas, bienvenidos a La Otra Cara de la Política. Es un lindo día hoy, día de gracias, acción de gracias, justamente porque recordamos lo que pasó hace muchísimo tiempo cuando los primeros europeos llegaron aquí a los Estados Unidos de Norteamérica y fueron ayudados por una de las tribus indígenas. Los ayudaron los indígenas a poder cosechar, por ejemplo, a aprender a pescar en esta zona y de esa manera pudieron sobrevivir. Después los europeos que llegaron ayudaron a estos indígenas a pelear contra otros que se encontraban en la zona y por eso después realizaron esta fiesta de acción de gracias donde lo que se festeja es estar agradecido a la vida, estar agradecido a la amistad y demás. Como siempre la izquierda golpeando a las... No sé qué quieren celebrar, porque no les gusta Navidad, no les gusta Año Nuevo, no les gusta absolutamente nada. Siempre están enojados, hablando de que llegaron los europeos, mataron a todos los indios y trajeron a los afroamericanos para trabajar de esclavos. Hay que decirlo que están totalmente equivocados, que lamentablemente ponen siempre todos en la misma bolsa. No todos los blancos son buenos, no todos los indios son buenos, no todos los blancos son malos, no todos los afroamericanos son buenos o malos. Hay buenos y malos en toda la historia. La esclavitud no la inventaron los europeos. La esclavitud, por ejemplo, las inventaron, o sabemos que lo hicieron la gente de Egipto. También los árabes, los mismos blancos europeos que venían acá, contrataban a gente pobre de Europa. venían tres años blancos, tres años, no les pagaban y tenían que trabajar para ellos. Hay miles de ejemplos. Los afroamericanos o los negros que vinieron de África son del centro de África. ¿Quiénes los esclavizaban y quiénes se los daban a los blancos? Los mismos negros africanos que vivían en las costas. Entonces, si empezamos a analizar y a criticar absolutamente a todos, estamos muy equivocados. Lo mismo de los indígenas. Quieren contar la historia como que acá en América era todo pacífico, todo el mundo vivía en armonía, que era el paraíso. Y no es así. Solamente miren la cantidad de tribus que había en Norteamérica. Si había tribus diferentes, es porque estaban divididos, y que hacían unos con los otros, lo mismo que hacían los europeos. Es decir, tratar de dominar al otro, tratar de tomar de esclavos a otros, tomar la tierra de otros, tomar las mujeres del otro. Así que el pecado de la humanidad está en todas las razas y en todos los colores. Cuando hacemos una pausa y queremos agradecer, es justamente para tratar de que no exista lo que sigue existiendo en el mundo, que es la negatividad y la falta de fe. Que la pasen bien. Gracias.